En las últimas semanas se ha tenido un descenso en el registro de resultados positivos en cuanto a hisopados, sin embargo se sigue exhortando a la población en general a seguirse cuidando para poder prevenir contagios y decesos por esta pandemia. Sí, pues gracias a Dios estas últimas dos semanas hemos visto que se han realizado aproximadamente en promedio unos 18 hisopados diarios, de los cuales hemos tenido pocas pruebas positivas, hay días que tenemos dos, días que tenemos una y el día de ayer tuvimos siete positivos, pero gracias a Dios sí ha disminuido bastante en comparación a los meses anteriores, esperamos que todos sigan acudiendo, sabemos de que muchas veces los síntomas no son fuertes, pero es importante salir de dudas y venir y realizarnos hisopados, acá contamos con pruebas, estamos entregando kit de medicamentos también y gracias a Dios pues sí hemos visto como les decía ya menos personas se monitorean, pero esperamos de que esto siga así, no es para que nos confiamos, verdad, es importante que sigamos con las medidas de seguridad para prevención. Sí, puede ser porque gracias a Dios, como les decía, llevamos un 50% de población vacunada, entonces ya va disminuyendo el riesgo de contagios, sabemos de que aunque estemos vacunados, pues no vamos a también estar exentos, verdad, de infectarnos con este virus, entonces puede ser que tengamos síntomas leves, es importante que sigamos acudiendo, hacernos nuestro hisopado para saber bien qué cantidad de personas están siendo infectadas. Pues para nosotros es una gran satisfacción ver que ya llevamos a la mitad de la población del municipio, verdad, inmunizada y de la misma forma pues nos motiva, verdad, a seguir trabajando y a motivar a las personas para que vengan y se vacunen también. Y de esta forma pues vamos a disminuir las complicaciones en el municipio, hemos visto que están bajando los casos, esperemos en Dios de que estos últimos días, estos días que vienen, pues la población pueda acercarse y también inmunizarse.